cómo están queridos chicos y chicas bienvenidos a esta clase virtual del curso de ciencia y tecnología yo soy su profesora Romy Contreras y el día de hoy quiero llegar a ustedes con un tema nuevo dentro de esta área tan interesante nosotros ya en alguna ocasión habíamos hablado de los animales también de las plantas ahora quiero presentarles un tema distinto pero también muy importante para la vida y para nuestro medio ambiente antes de empezar queridos chicos y chicas quiero recordarles que el aseo es muy importante antes de iniciar cualquier actividad así que en este momento te invito a que vayas al caño tomes el jabón y laves tus manos si no también en su lugar puedes utilizar gel antibacterial para esta clase necesito que tengas a la mano un vaso con agua pues vamos a realizar una pequeña experiencia con él además puedes tener tu cuaderno y tu cartuchera por si deseas tomar nota de algún dato importante si ya estamos listos entonces vamos a ver nuestra clase del día de hoy bien chicos y chicas la competencia que nosotros vamos a desarrollar durante esta clase es explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre seres vivos materia y energía biodiversidad tierra y la capacidad que es seleccionado para la clase de hoy es comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos materia y energía biodiversidad tierra y universo y el desempeño de nuestra clase de hoy es que tú conozcas las principales características del agua como te comentaba ahora vamos a hablar de un elemento que es muy importante para la vida en nuestro planeta y este es el agua qué es el agua qué idea viene a tu cabeza a tu mente cuando te menciona la palabra agua estoy segura que vienen muchas muchas palabras a tu cabeza entonces vamos a comenzar en primer lugar por definir qué es el agua el agua queridos chicos y chicas es una sustancia maravillosa y única maravillosa por qué porque gracias a ella se mantiene la vida en nuestro planeta la vida de los animales la vida de las plantas y la vida de nosotros los seres humanos y es única porque porque no hay otra sustancia que tenga sus características y que pueda brindarnos todos los beneficios que nos brinda el agua ahora en la antigüedad hace muchos años atrás se consideraba que el agua era un elemento pero luego más tarde se descubrió que el agua en realidad era un compuesto porque el agua es la combinación de dos gases así es es la combinación de dos gases como son el hidrógeno y el oxígeno mira aquí te presento una molécula de agua es decir si yo tomo una porción muy muy pequeña de agua y la pongo bajo un microscopio la podré observar de esta forma así como luce esta molécula de agua en la cual como tú puedes ver tenemos por aquí este más grande que es un átomo de oxígeno y pegadito a él está por aquí por la derecha un átomo de hidrógeno y por la izquierda otro átomo de hidrógeno cuando ellos se juntan forma una molécula de agua una porción muy pequeñita de agua entonces nosotros podemos decir que la fórmula del agua es H2O así como la ves aquí en color rojo H2O y por qué decimos que su fórmula es esta ¿por qué? porque el agua tiene como tú puedes ver dos átomos mira por aquí hay uno y por aquí hay otro que son exactamente iguales tiene dos átomos de hidrógeno mira un átomo de hidrógeno y dos átomos de hidrógeno y además tiene uno que es más grande ¿no? tiene uno que es más grande un átomo de oxígeno entonces por eso su fórmula es H2O eso responde a lo que se observa cuando uno ve una molécula de agua vemos entonces dos átomos de hidrógeno uno y dos y uno de oxígeno si nosotros juntamos esto obtendremos una molécula de agua muy interesante ¿verdad? ¿qué más tenemos? mira ¿qué crees tú? una pregunta retadora ¿es útil el agua? ¿qué opinas? de seguro que tu respuesta es sí y tienes toda la razón el agua es muy útil ¿por qué? porque gracias al agua por ejemplo nosotros podemos hacearnos el agua nos sirve para hacearnos y al hacearnos aparte de sentir mucha frescura y comodidad además recuerda que mantenemos alejadas las enfermedades los virus y las bacterias entonces el agua también nos sirve para protegernos de todas las enfermedades ¿es útil el agua? claro que sí es útil por ejemplo el agua también es útil para mantener esta forma de vida la forma de vida de las plantas recuerda tú que el agua sirve para regar las plantas y como ya lo hemos visto en una clase anterior cuando nosotros regamos las plantas ellas realizan su función de alimentación ¿recuerdas el nombre de esa función? claro que sí esa función es conocida como la fotosíntesis entonces nuestra plantita cuando nosotros la regamos con agua va a tomar el agua por medio de su raíz y la va a convertir en alimento que llevará a todas las partes de la planta por medio de su proceso que se conoce como fotosíntesis entonces el agua es muy útil para conservar la vida de todas las plantas en el planeta y si conservamos las plantas también tendremos muchos alimentos ¿te das cuenta de la importancia y utilidad del agua? ¿es útil el agua? claro que sí también es útil para beberla recuerda que nosotros bebemos agua y gracias a esta agua podemos mantener una hidratación adecuada en nuestro cuerpo y en consecuencia mantener nuestra buena salud y también la vida ¿quiénes beben agua? las personas y también muchos animales además el agua también nos sirve para preparar diferentes alimentos como por ejemplo nuestra leche un delicioso jugo o una rica sopita entonces chicos no tengan duda de que el agua es muy importante y útil para todas las formas de vida de nuestro planeta pero una pregunta ¿y cómo es el agua? ¿qué propiedades tendrá el agua? ¿recuerdas que al iniciar la clase te pedí que tuvieras un vaso con agua? en este momento vamos a utilizarlo si aún no lo has traído pausa este video y ve por él vamos a ver entonces el agua tiene propiedades y una de sus propiedades más importantes es esta ¿te has fijado en lo que está haciendo esta chica? está oliendo el agua a ver ¿vuele tu vaso con agua? el agua ¿tendrá olor? ¿qué dices? ¿tendrá algún olor? no ¿verdad? el agua no tiene olor esa es una de las propiedades que tiene el agua no tiene olor seguimos trabajando con nuestro vasito con agua y ahora quiero que hagas lo siguiente quiero que bebas así como en la imagen un sorbo de agua y saborealo muy bien bebe tu agüita refrescate y saborealo ahora te pregunto ¿el agua tiene algún sabor? es decir ¿será dulce? ¿será salada? ¿será ácida? ¿o de repente amarga? ¿tendrá algún sabor el agua? claro que no el agua no tiene sabor entonces ya hemos visto que el agua no tiene olor y ahora acabamos de ver que el agua no tiene sabor seguimos trabajando con nuestro vasito con agua y hacemos lo siguiente mira coloca tu vaso con agua delante de alguna superficie puede ser una mesa puede ser la chompa que estás usando puede ser tu cuaderno y respóndeme la siguiente pregunta ¿el agua tendrá color? ¿qué opinas? mírala bien obsérvala y piensa el agua tendrá color muy bien el agua no tiene color es un líquido transparente es por eso que por ejemplo en mi imagen tú la puedes ver de color turquesa porque el fondo es turquesa si el fondo de mi imagen fuera blanco tú verías el agua blanca y si el fondo de mi imagen fuera morado tú verías el agua morada ¿por qué? porque el agua no tiene color es transparente y va a reflejar el color que haya en el fondo de la imagen interesante las propiedades que tiene el agua ¿verdad? por eso se dice que es única ahora vamos a ver algo muy importante mira ten en cuenta lo siguiente que sin agua no hay vida si se acabara el agua los seres vivos no tendrían que beber las plantas no podrían hacer fotosíntesis entonces la vida desaparecería de nuestro planeta por eso chicos y chicas el cuidado del agua es muy importante porque sin agua como les había dicho no podemos vivir en algunas partes del mundo ya no hay agua se ha acabado entonces tenemos que cuidarla ¿para qué? para que siga llegando a todas las personas animales y plantas en el mundo así que si usas el caño no lo dejes abierto ciérralo para que el agua no se desperdicie ¿por qué? porque el agua así como ves aquí a mi amigo caño el agua se va para no volver una vez que el agua se ha ido ya no va a regresar a nosotros por eso chicos y chicas es muy importante que cuidemos el agua ¿sí? cuento con ustedes muy bien queridos chicos y chicas ha sido un placer para mí haber llegado ustedes por medio de esta clase ya en una futura clase seguiremos hablando respecto del agua hay otros temas muy importantes que vamos a conocer de ella así que espero que esta clase haya sido de tu ganado y nos reencontramos en otra ocasión cuídense mucho no se olviden de resolver siempre sus actividades dentro de la plataforma Cubicol y sobre todo no se olviden cuiden el agua pues se olviden